Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento, que tengo ganas, de volar al firmamento Gritarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo Que encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Su voz dulcísima en respuesta cuando me hablo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre, por siempre, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jesús mi amor, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Gracias por ver el video